Relax, colchones y son bien. Te ofrece un showroom de 150 metros cuadrados donde podés encontrar el colchón perfecto para vos. Más de 20 colchones y son bien armados en el local y más de 100 unidades en nuestro depósito para que en el momento tengas el colchón que te gusta. También tenemos almohadas, sábanas, cubrecamas y acolchados de las mejores marcas. Encontranos en CasaFush 91, locales 1 y 2. Llévate todo en 12 y 18 cuotas sin interés y seguinos en nuestras redes sociales como Relax, colchones y son mier.